Ya es oficial, Israel ha aprobado un alto el fuego en Líbano. Estábamos esperando esta noticia en medio de la reunión que ha mantenido el Gabinete de Seguridad de Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lo están ya comunicando, confirmando medios oficiales. Primero lo estaban diciendo también algunos medios en Petit Comité, medios israelíes, pero finalmente ya tenemos esa confirmación también por parte de las agencias. El Gabinete de Seguridad israelí acuerda un alto el fuego. Netanyahu va a hablar, mientras tanto sabemos ya algunas declaraciones que ha comunicado. Dice que Israel va a devolver a todos los ciudadanos del norte a sus hogares. Dice que también están comprometidos a devolver a los rehenes restantes de Gaza. Seguridad asegura que han hecho retroceder a Isbolá décadas atrás. Se ha referido haciendo un paralelismo en un marco temporal. E insiste en que si a lo largo de estos 60 días que va a durar el alto el fuego, Isbolá rompe el acuerdo, Israel va a atacar de nuevo. También dice que va a presentar al gabinete en pleno un borrador para ese alto el fuego, para hacerlo ya oficial. Y dice que este alto el fuego ahora significa que Israel se va a centrar no en Isbolá, sino en la amenaza iraní.